Desde Tulsa, Oklahoma para todos ustedes De los corridas originales que traemos en el repertorio ¡Jádese compa Jr! Sé que muchos me critican por el moito que tengo De mí no sabe nada, era un puro veneno La verdad que de muy chico le he venido batallando Me vi en ti buscando, y con puros trabajos Tuve que salir al toro aguantando a los chicasos A las catorce cumplidos de prestigio me salía Me fui rumbo a la vida, a tratarme la vida Fue erradico y colorado, a gusto me la he pasado La suerte me ha agarrado, y yo no la he saltado Seguimos chameando duro y verdecitos levantando Me gusta vivir la vida y disfrutar de los placeres La palita y cerveza, relajada y consciente La vida es para vivir y eso lo llevo presente Porque tarde o temprano, porque llega la muerte Así no se escapa nadie, no importa quién se quiere Los del área, nueve y dieciocho mi pan 9186, you know the vibe La vida es para vivir la vida Encuentro de las tiendas La vida es para vivir la vida Así no se escapa nadie La vida es para vivir la vida La enseñanza de mi viejo y la heredado con orgullo Hoy tengo la corona como un rey expresumo Soy buen hombre, soy amigo y derechito yo camino Pero no les conviene tenerme de enemigo Si respetan, yo respeto, muy sincero se los digo Mi fortuna más preciada es la familia que he formado Ya son cuatro mis hijos y saben que los amo Agradezco a mi esposa por el apoyo brindado En las buenas y malas, conmigo se ha quedado Yo soy Arturo Monreal, mucho gusto ahí nos inspiramos